Como seres humanos gozamos de conciencia. Somos una extraña clase de mamíferos con capacidad de desdoblamiento, de ser nuestros propios testigos, de observarnos. Podemos dibujar nuestros pensamientos, proyectarnos en un tiempo futuro o revisarnos en un tiempo pasado, incluso podemos tratar de cambiarnos. Somos mamíferos autorreferenciales. Esto nos ha permitido creer que nuestro yo es el centro del universo, hasta el punto de que se ha popularizado la idea omnipotente de que cada persona crea la realidad con sus pensamientos. Se dice con grandes eslóganes en el mundo del conocimiento postmoderno, la realidad no existe, cada persona construye su realidad de una manera subjetiva. Y esto es cierto, pero solo en parte. Es obvio que lo que pensamos y nuestra actitud ante la vida determina nuestras vivencias y por tanto nuestro bienestar o malestar. Es verdad que cada uno puede construir con sus pensamientos un cielo o un infierno y sabe que quien piensa en soluciones las atrae con más facilidad que quien piensa en problemas. Sin embargo, no somos los únicos dueños de nuestra vida. A lo sumo cuidamos la vida que se nos ha dado y tratamos de gobernarla y conducirla por los causes para los que estamos dotados. Podemos elegir cómo reaccionar ante los hechos de la vida, pero es ilusorio creer que la moldeamos según nuestros pequeños deseos personales. Nuestra vida no nos pertenece, pertenece al flujo continuado de la existencia. Ni la hemos creado ni la podemos destruir. Se creó y se terminará según una ley que así lo quiere. Nadie elige vivir y tampoco morir. Por lo tanto, no somos los dueños, sino los servidores de la vida. Todo sufrimiento es un grito que niega este hecho. Por el contrario, cualquier desarrollo se inclina ante lo que es y permite que actúe en su misterio. En la gran alma no existe la negación, solo el sí, y esto expresa un amor natural a todo lo existente. El silencio acalla todas las voces y formas del vivir y al mismo tiempo las abarca, llenándolas de dulzura y del brillo de la existencia. En la gran alma no hay distinciones y el lenguaje calla, ya que todo decir o todo pensar usa las palabras, el sonido y las imágenes. El misterio de la gran alma emerge donde el silencio se consolida. Como enseña el Buda, en el pequeño intersticio entre dos pensamientos hallamos el ser, advertimos nuestra verdadera naturaleza. En el vacío, en el silencio, el gran alma florece. Es algo parecido a un cielo limpio y despejado que constantemente es llenado por pesadas nubes que simbolizan las innumerables formas que la vida crea. Las nubes pasan, pero el cielo permanece impoluto, inalterado. Hacer distinciones y comparaciones, abrir y reconocer diferencias en el universo, es la puerta de entrada al conocimiento funcional, necesario para el ordenamiento práctico del vivir. Lo malo es cuando este conocimiento gana preponderancia y trata de ocupar todo el espacio mental. Entonces se convierte en carcelero, aprisionando el recuerdo de quienes somos en esencia, de nuestra verdadera naturaleza. ¿Acaso el conocete a ti mismo del oráculo de Delfos se refiere a conocer nuestros rasgos de personalidad, nuestro repertorio de conceptos, discursos y conductas? ¿O más bien se refiere a aquello que es inasible en la forma e inalterado al ser desnudo, despojado de contornos? El oráculo apunta a las formas, a la esencia o a ambas. Sostener una mirada más amorosa y abierta a lo que es, aceptarlo y apreciarlo, nos permite conectarnos con un estado natural de contento. Se trata de la simple alegría porque sí, sin motivo. La felicidad porque sí. Hay dos tipos de alegría, la alegría por algo y la alegría por nada. La primera tiene que ver con el ganar, con lo que conseguimos y logramos. Es maravillosa y nos expande. La segunda en cambio es la cosecha después de haber perdido, después de haber sufrido los tormentos del desprendimiento de lo que fue importante y la vida nos quitó. Viene después de la aceptación del vacío y la conformidad que nos quedan al final de una pérdida. Es libre, risueña, espontánea, silenciosa o alborosada, sobre todo contemplativa. No nos expande sólo a nosotros, sino a los demás y a todo aquello que encuentra a su paso. Realza la belleza de los otros y de la vida. San Agustín lo expresó de forma certera. La felicidad consiste en el proceso de tomar con alegría lo que la vida nos da. Esta es la felicidad por algo, la de ganar, que nos expande. Y soltar con la misma alegría lo que la vida nos quita. Esta es la felicidad por nada y expande a la vida y a los demás. Es una felicidad espiritual. Por lo tanto, la felicidad es el resultado de una ecuación que combina dos variables. La primera consiste en empeñarse, arriesgarse y apostar por la vida con todas nuestras fuerzas, siguiendo la dirección de lo que nos mueve, de lo que nos importa, de la consecución de nuestros sueños y deseos. Esta es la alegría que de expandirse a través de los logros y las realizaciones. La otra variable tiene que ver con nuestra capacidad para sintonizar y navegar con los propósitos de la vida, aunque no encajen con nuestros deseos personales. Entonces, le abrimos la puerta al invitado de honor, que es la vida tal como actúa y se manifiesta y es. Esta es alegría de volver a ser desnudos como niños, con independencia de cómo nos va y de cómo son las cosas. Pues en el trasfondo de todo yace una sonrisa inalterable, también en el trasfondo de cada uno, en el puro centro de nuestro pecho. En definitiva, por un lado somos mamíferos y apegados, necesitamos el amor y los vínculos. En este sentido estamos unidos en el alma gregaria o alcaica y por otro lado pertenecemos a la gran alma, que nos abarca y nos trasciende. En ella la alegría es natural. Por nada, en ella todo está iluminado. Incluso las penumbras resplandecen. En la gran alma, el mamífero que somos encuentra refugio para su sufrimiento. En ella la vida canta imperturbable sus alabanzas, incluso en medio del dolor o a través del dolor. Somos mamíferos y somos iluminados, y ambas cosas al mismo tiempo. Somos el cuerpo de la vida sometido a sus vaivenes emocionales, pero también somos la luz que fecunda a ese cuerpo. Somos el descenso vertiginoso, que a veces nos aterra hacia el valle del morir, pero al mismo tiempo somos la nada luminosa, que con la muerte reencontramos y que tal vez no hemos llegado a olvidar por completo. La oposición a la realidad, que siempre es el momento presente, nos debilita y provoca que se defume nuestra sonrisa del fondo de la conciencia y nos atrape un amargo rictus. ¿Por qué es tan importante la sonrisa? Porque nos hace felices y celebra la vida tal como es, porque sí, sin más. Cuando nos visita lo difícil, el desamor, las pérdidas, las tragedias, nuestra sonrisa queda entre paréntesis por un tiempo. Entonces enfrentamos la proeza interior de que lo que supone amar lo que es y conectarnos con nuestro ser profundo. Si después de recorreres laberinto emocional encontramos la salida, palpamos el trofeo y saboreamos el fruto de un viaje que desemboca de nuevo en la sonrisa esencial. Penas, enfados, vergüenzas, culpas, angustias, negaciones, deseos de destruir o de destruirse, retos a la muerte o al destino, sacrificios, etc., constituyen huéspedes emocionales que pueden alojarse en nosotros durante el recorrido por el laberinto. Debemos aceptarlos hasta que en su tramo final el proceso se complete en el dolor al que nos rendimos, un dolor que nos vuelve humildes y reverentes ante la realidad. Abrirse plenamente al dolor es el último movimiento que precede a la expansión súbita de la sonrisa natural que preside la vida. Aunque pueda parecer un contrasentido, vemos que en el dolor se asienta la alegría de vivir, que las personas genuinamente alegres no han estado exentas de tragedias y que pudieron superarlas con sentido. Lo que no nos destruye nos hace más fuertes, dijo Nietzsche. Descubrir el camino que nos hace dichosos y tener el valor de recorrerlo es crucial para todos. De este modo lo expresa el Dalai Lama. Considero que el propósito de la vida es ser felices. Desde el momento en que nacemos todos los seres deseamos ser felices y no queremos sufrir. Ni los condicionantes sociales, ni la ideología, ni la educación modifican esto. Desde lo más hondo de nuestro ser queremos encontrar satisfacción. Está claro que los seres humanos que habitamos esta tierra nos enfrentamos a la tarea de construir una vida feliz. En consecuencia, es importante descubrir qué es lo que trae los mayores niveles de felicidad. Todos queremos ser felices, estar bien, encontrarnos a salvo de lo que nos provoca sufrimiento. Para ello, aquel, al que llamamos yo, utiliza una brújula muy rudimentaria, la que distingue agrado de desagrado, fervor de rechazo, atracción de repulsión, bueno de malo. Nos acercamos y unimos a aquello que nos gusta y nos alejamos de lo que nos disgusta. Así, mientras ocurre lo que deseamos, estamos bien y cuando sucede lo que no deseamos, cuando no hemos podido evitarlo y ocurre el fin, estamos mal. Resultado, dichas frugales. No se trata de desdeñarlas ni de quitarles la importancia. Por ejemplo, hay algo más bello que saber que las personas que queremos están bien. ¿No es hermoso que se cumplan algunos sueños largamente acariciados? Claro que esto es importante en el plano de los deseos personales y de los vínculos. Aunque no duran, nos proporcionan momentos de intenso gozo. El yo está contento, aunque solo sea por un tiempo. No obstante, el yo suele encontrarse demasiado pendiente de los avatares de su realidad y vive tan apasionadamente en los pensamientos que engendra que llega a olvidar que se trata solo de pensamientos y no de la realidad misma. Vive a merced de sus diálogos internos, de su ruido mental, de sus opiniones, de sus familias y sus fobias, ignorante de la dulce liberación que le concedería hacer limpieza de tanta opinión, de todo aquello que toma por estricta verdad o mentira. Las palabras de nuestra orgullosa mente anulan el espíritu, que nos orienta, silencioso, creador y testigo de todo cuanto sucede bajo el sol. Aquel al que llamamos yo trata de encontrar protección y desconfía de lo que es en lugar de amarlo. Prefiere lo que debería ser en lugar de lo que es. Sin embargo, el gran bienestar, el sumum bonum de la dicha, se encuentra en el amor absoluto, inclusivo, indiscutible, a lo que es, a lo que se presenta en cada momento, más allá de los deseos o temores del yo. Esta es la tesis principal de todas las tradiciones espirituales y de sabiduría. Que mejor sabe Dios lo que necesita el hombre que él mismo, y que todo, absolutamente todo, incluso aquello que no lo parece, apunta a conservar y hacer florecer el resplandor de su alma. La gran felicidad, la que es estable, dice sí a lo que es, porque en su equipaje pesan poco los deseos y los temores del yo. La gran felicidad fermenta en un yo que alcanza la paradójica grandeza de ser pequeño y aprende a transitar el dolor de las penas inevitables en contacto con su ser profundo. Byron Katie escribió un libro magnífico que lleva por título Amar lo que es. En él describe lo que denomina el trabajo, consistente en cuestionar la verdad de nuestros pensamientos, que nos llevan a reacciones emocionales sin control y poder comprender que los pensamientos no son la realidad, sino opiniones que le imponemos a la misma y que conllevan sufrimiento o cuando se trata de pensamientos positivos, dicha efímera. El trabajo consta de cuatro preguntas esenciales. ¿Es verdad esto que pienso? ¿Es realmente verdad esto que pienso? ¿Cómo reacciono al tener este pensamiento? Y la última, que tesoro una esperanza transformadora increíble. ¿Quién sería yo sin este pensamiento? Estas simples preguntas tienen un enorme potencial cuando las aplicamos a pensamientos autoinvalidantes que conducen a la depresión, como yo no valgo para nada, o nadie me va a querer así, o pensamientos sobre los demás que nos abocan al malestar, como mi marido hace a propósito justo aquello que sabe que me molesta, o pensamientos sobre la realidad que nos llevan a la frustración, del tipo la lluvia más fastidiado las vacaciones, o mucho más comprometido, por ejemplo, ¿por qué tuvo que morir mi madre cuando nací? Si miramos estos pensamientos con atención, podemos preguntarnos, ¿son verdaderos? ¿Nos conviene creerlos? ¿Nos ayudan en algo? ¿Encajan acaso con alguna verdad esencial? ¿Dónde seríamos conducidos? ¿A qué experiencia interior si pudiéramos renunciar a ellos? ¿Estaríamos mejor o peor sin ellos? ¿Quiénes seríamos sin estos pensamientos? Si miramos de trasfondo, descubrimos quién está detrás de todos estos pensamientos. ¿Y quién está? El pequeño yo. La realidad, o sea, lo que es a cada instante, se erige como imperativo tan aplastante e ineludible que el pensamiento, regido por el pequeño yo, trabaja para amortiguar su impacto. Con el pensamiento tratamos, por tanto, de crear un segundo nivel de realidad a través del cual intentamos gestionar los imperativos irrevocables de los hechos, el primer nivel de la realidad. En este sentido es crucial el aseo, cuidado y engrasado del modus operandi de nuestra mente. La psicohigiene de la mente se caracteriza por fabricar pensamientos útiles, aquellos que nos mantienen fuertes, conducen a la acción y abren puertas de sentido a lo que vivimos. Y por otro lado, por inhibir la segregación de los inútiles, aquellos que pelean groseramente contra los hechos y nos hacen permanecer en círculos concéntricos de reconcomio mental, desplazándonos del presente hacia el pasado o el futuro. Los griegos utilizaban el término ibris para designar la insubordinación humana al proyecto divino, a aquello que nos surte el vivir mediante el divino providencial. Eso es un querer más o querer algo diferente de la parte que nos ha sido asignada en la división del destino. Todas las personas nos vemos abocadas a un diálogo y confrontación con la realidad, con los hechos que la vida trae. La vida es una relación dialógica entre la persona y los hechos, entre el yo y la realidad. El asunto clave es quién de las dos, realidad o yo, es el maestro y quién el discípulo. ¿Quién se subordina a quién? ¿Quién se impone a quién? La respuesta es evidente, la realidad es imperativa, mientras que el yo sólo puede amortiguar el peso de la realidad. Son comunes, por ejemplo, los pensamientos consuelo, con los que nos reconfortamos de la pena y la contrariedad, o los pensamientos control, con los cuales ahuyentamos nuestros miedos. Sin embargo, los pensamientos más honorables y de alto nivel son aquellos que sonríen a la realidad, y si se puede, nos llevan a actuar sobre ella, y si no se puede, nos llevan a darle un sentido. Un poquito más alto aún estaría el no pensamiento, que usa el silencio y llena de ser todo lo que toca, haciéndonos saltar a otra conciencia. En la película documental El Gran Silencio, que refleja la vida contemplativa y silenciosa en un monasterio trapense, se ve a un anciano monje ciego desde hace años, desprendiendo una radiante alegría. En una breve conversación expresa la siguiente idea, le agradezco a Dios que me dejara ciego, pues él sabe mejor que yo lo que le conviene a mi alma para su camino. No desprende esta frase confianza y humildad, ¿acaso no desborda aceptación? El arte que nos conduce a la felicidad consiste en abrazar los hechos como vehículos, a veces misteriosos, a través de los cuales tenemos la oportunidad de crecer y alinearnos con la gran voluntad. Así aprendemos a ser discípulos de la realidad, activos y comprometidos y no sus víctimas o sus inquisidores. Los seres humanos mantenemos la libertad de elegir nuestra actitud en todo momento, incluso en las peores circunstancias. Víctor Frank, psiquiatra superviviente de Auschwitz y creador de la logoterapia, enseña que en toda situación, por terrible que sea, un ser humano puede mantener su brújula interior y encontrar sentido al vivir. Y puede hacerlo básicamente a través de tres caminos. El primero es la acción, eso es, actuamos cuando tenemos la libertad para hacerlo, en la dirección de nuestros intereses, valores y propósitos. El segundo es la contemplación, a veces podemos estar privados de la opción de hacer algo, por ejemplo en un campo de concentración, pero podemos retirarnos a un lugar interno que nos convierta en testigos de la realidad, en un gran ojo observador que a modo de espejo refleja toda la belleza del mundo y toda la fealdad, aunque bello o feo sean términos irrelevantes para el espejo. El tercero es el del sufrimiento, asumido, en circunstancias irreversiblemente calamitosas, podemos encontrar un sentido y un progreso interior en la entrega sin reservas al sufrimiento, en su asunción como parte de nuestro camino. También George Urdiev habló del dolor consciente, aquel al que le abrimos la llave de paso en lugar de tratar de mantenerla artificialmente cerrada, lo cual lo convierte en una vía de progreso y maduración existencial espiritual. Al parecer, tratar de evitar el sufrimiento inevitable solo trae una mayor dosis del mismo. ¿Por qué algunas personas a las que la vida regala una y otra mil donaciones y oportunidades se encuentran inmersas en la insatisfacción crónica? Y a la inversa, ¿por qué algunas personas que padecen o han padecido constantes infortunios mantienen un tono alegre y gozan de la vida y de cada instante como algo vibrante, como si estuviera lleno de todo sentido? La realidad es una, pero nuestra manera de abordarla y vivirla es personal y singular. Somos libres de tomar una posición u otra, libres de darle un sentido, libres de mantener nuestra dignidad en todo momento. Y la libertad es hermana de la responsabilidad, en la que formulamos nuestra respuesta y nuestros actos creativos a la realidad. A través de asumir nuestra cuota de libertad y de responsabilidad en cómo vivimos lo que la vida nos impone, nos hacemos discípulos de la realidad. De esta manera aprendemos a tensar o destensar las velas de nuestra nave, nos bregamos en mantener firmes los palos mayores de nuestra columna vertebral. Oteamos con finura el horizonte para ver cómo llegar a casa. Uno de los sucesos más desdichados que podemos vivir es la muerte de un hijo, en especial cuando se trata de un pequeño o joven. Golpea y rompe el corazón de una madre o de un padre de una familia en una forma desgarradora. Es difícil que sea vivido con conformidad, como voluntad de Dios, como el destino propio e ineludible de ese hijo. Cuando el dolor azota nuestro corazón de personas mamíferas y apegadas, no es tan fácil decir simplemente, me rindo a la voluntad de Dios, lo acojo como aquello que necesito para mi propio camino. Lo amo por el simple hecho de que ha ocurrido. Amo mi hijo también su muerte porque forma parte de su camino único y personal. En general, las personas que sufren una pérdida de este calibre recorren una vía crucis de emociones enfrentadas, rabias, penas, culpas, enfados con Dios o con la vida o con uno mismo o con el hijo, deseos de morir, melancolías, frustraciones, alegría y gratitud por lo que se vivió con el hijo mientras estuvo en la vida, etc. Hasta que, con suerte, al final del proceso encuentran de nuevo la paz y la alegría de vivir y logran despedirse con amor del hijo y le guardan para siempre un buen lugar en el corazón y se reconectan con la vida, resistiendo la tentación de seguirlo la muerte o de retar a la muerte como la odiada poderosa a la que pueden derrotar, tratando de morir por propia voluntad en lugar de por la suya. A veces están tan enfadados con la muerte que le echan peligrosos impulsos con el deseo inconsciente de reunirse con el ser querido que perdieron. Pero los muertos necesitan la paz y el desprendimiento de los vivos para culminar su propia muerte. Cuenta una historia que suele atribuirse al Buda, aunque no existe un sutra específico. El peregrinaje desesperado de una madre que había perdido a su pequeño y amado hijo en busca de bálsamo para suavizar su atormentado y quebrado corazón. Fue a visitar a un humilde pero reputado maestro y después de mostrarle la intensidad de su pena y contarle los pormenores de la muerte de su hijo, solicitó su ayuda y consuelo. El maestro le contestó que podía ayudarla pero que antes tenía que conseguir un grano de mostaza de alguna casa en la que no hubiese entrado el dolor y traérselo, de manera tal que cuando tuviera en sus manos el grano sabría qué hacer. La mujer partió en su busca. Llamó a muchas puertas y en cada una preguntó si en aquella casa había entrado el dolor. Cada familia le habló de sus pérdidas y sus penas, que recién había fallecido el abuelo, que no lograban tener los hijos que tanto deseaban, que había un asesino en la familia, que habían sido víctimas de violencia o de penalidades económicas, que un accidente había ocasionado el aborto de un hijo muy deseado, que una sequía los había hecho pasar hambre, que había rencillas en la familia y luchas por los bienes y mil, etcétera. Llamar a la puerta que llamara, ninguna pudo obtener el grano de mostaza de una casa en la que no haya entrado el dolor. De manera que desistió de su empeño y regresó a donde el maestro y le dijo, No conseguí el grano de mostaza de una casa donde no hubiera entrado el dolor, pero obtuve algo mucho mejor aún. Descubrí que en todas las casas, en algún tiempo o lugar, se encuentra alojado el dolor. Al compartir el mío y sentir con tanta fuerza el de los demás, poco a poco me fui hermanando con las personas y espontáneamente fui dando el consuelo que reclamaba para mí y para mi desdicha. Es extraño, ya que al darlo con generosidad, paradójicamente lo obtuve para mí y mi corazón poco a poco se fue dulcificando. También aprendí que la vida actúa sin pedir permiso ni conceder explicaciones, que alguna de las notas que interpreta parece absurda e inhumana, pero que con el rostro del dolor se abre una grieta de luz para sentirnos iguales y hermanados con los demás, para ablandar nuestro corazón ahora herido y ponernos en sintonía con el misterio de la vida que nos quiere llevar en sus brazos a su propia manera. Ser discípulos de la realidad exige disponibilidad para encarar el dolor, algo que a todos nos cuesta. Aquel al que llamamos yo quisiera que lo desagradable no le rozara y que todas las altimañas y posiciones existenciales que toma para defendernos del lado sufriente de la vida cumplieran su cometido protector. Sin embargo no podemos permanecer a resguardo de la vida. Dolor solo es dolor y todo lo que hacemos para evitarlo es mucho más que dolor. Es sufrimiento, nos encoge en lugar de expandirnos. Todos edificamos con buenos argumentos nuestro sufrimiento, lo recubrimos con buenas razones, lo defendemos con trincheras intelectuales y emocionales. La mar de razonables, acudimos a lo que nos hirió y nos pasó. Para justificarlo, siempre tenemos razón, pero cuanta más razón creemos tener, más sufrimos. Por el contrario, lo que sueltan la presa, sus razones y toman lo que la vida trae para su crecimiento y beneficio y para él de la vida misma aligeran la carga. Tomemos el ejemplo de Buda, su madre murió al tercer día de su vida. ¿Qué gran y grave pérdida para un hijo? ¿Acaso Buda tomó este hecho como legítimo pasaporte para una vida amarga y penitencial? ¿Se entregó al reconcomio de una orfandad prematura, de una carencia maternal o logró sobreponerse y edificar sobre esa pérdida una vida con redoblado sentido? ¿Vivió en la queja y la oposición al hecho trágico de perder a su madre o lo pudo integrar como una bendición para su posterior misión? ¿Qué hizo Buda con su vida? La respuesta es conocida. Antes de vivirla, con todas las consecuencias de casarse y tener hijos, se entregó al fervoroso deseo de entender la naturaleza del sufrimiento y de su superación. Y el resultado también es conocido, nada menos que el budismo, con sus comprensiones y sus nobles verdades que nos pueden llevar de la orilla del sufrimiento a la orilla de la dicha que perdura.